¡Suscríbete al canal! Está en más opciones del mundo extraplano, ¿vale? Entonces creo que os va a gustar muchísimo esta SID para jugar en Hardcore o, bueno, en Survival Intentar hacer una partida Survival en esta SID porque es que es realmente alucinante Y nos vamos a tener que ir a personalizar, ¿vale? Vamos a ir a una plantilla y vamos a borrar esta plantilla que es la default, ¿vale? La que aparece normalmente Y tenemos que poner una plantilla realmente sencilla, chicos 2.95 Con esta plantilla, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a aparecer una capa de bloque de cofre cerrado Un bloque que quitaron los demos ya hace bastante tiempo Pero bueno, sigue en el código y tiene actualmente esta textura, ¿vale? Como si no tuviese, chicos Y lo curioso de este bloque es que despaunea así cuando le da la gana De repente, pues, estás encima de un bloque de estos y se te despaunea y te caes al vacío Pues esa es la gracia de esta plantilla, chicos Vamos a ir a aceptar Y vamos a escuchar un redoble de tambores natural y carasero del 3HMC Antes de ver la SID Y la SID de esta semana es Menos 9, 4, 8, 4, 1, 6, 1, 0, 0 Lo aceptamos y creamos un nuevo mundo y así de rapidillo, ¿vale? Cargando mundo, convirtiendo mundo Y chicos, chicos, chicos Vamos a ver qué es lo que ocurre Porque la verdad es que es una SID alucinante Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver, generando terreno Venga, venga, venga Que tengo muchísimas ganas de enseñarosla, chicos Vale Bien Y como veis Eh, vale, vale Que aparezco cayéndome Como veis, chicos, están despauneando todos estos bloques ¿Vale? Por aquí lo veis Están todos estos bloques Despauneándose Imaginaos que voy en survival Pues iría por aquí, por aquí, por aquí Rápidamente Y como veis, lo gracioso de esta SID Es que spawneamos al lado de una villa, ¿vale? Entonces iríamos por aquí Iríamos por aquí, por aquí, por aquí Como estoy haciendo yo, pero en survival ¿Vale? Y cogeríamos bloques Cogeríamos todos estos bloques Cogeríamos estos bloques Si ponemos, cogemos a uno más ¿Vale? Y no sé ahora muy bien lo que haría Si ir allí y poner bloques En el spawn Por si te mueres en supervivencia O O Venirte por aquí Venirte por aquí Y hacerte rápidamente unas escaleras ¿Vale? Ahora ya estás un poquito más seguro, ¿eh? Muy bien Cogería algo de madera, tal Haría un poco de parkour Me vendría por aquí Ponería esto así Subiría por aquí ¡Oh! Me caería, pero no me caería ¿Vale? Me he pegado ahí un susto Vale, pues subiría por aquí Me haría un puente Vale, iría por aquí Todo por acá Perfecto Y como veis Y como veis llegamos aquí Al centro del Del pueblo Por así decirlo Bueno, como veis Podemos conseguir lana De las Bueno De las farolas estas Podríamos seguir por aquí Chicos Lo gracioso Es que hay una herrería Vale ¿Qué puede haber en una herrería Tan interesante Que, que bueno Esta sea la seed ideal Para jugar en este extremo A ver chicos Pensad Es algo que no es nada valioso Es muy muy valioso Pero poco valioso Saplings Y con saplings chicos Podríamos tener Madera infinita Y con madera infinita Pues podríamos jugar Un mapa de supervivencia ¿No? Como veis Pues tenemos agua Y tenemos lava Lava de la herrería ¿Vale? Que nos podemos hacer Un generador de cobblestone Obsidiana chicos No No tenemos obsidiana Es una pena Teníamos que irnos A por otra villa Cuando ya tengamos Bastante de cobblestone Y tal Y nada chicos A base de trigo Y de patatas Y de estas cosillas Porque como veis Mmm Un momento Ah vale Tenemos zanahorias Pensaba que no había comida Y que solo era trigo Y la verdad es que el trigo No mola nada Y nada chicos Como veis Esto se está empezando A spawnear todo Ahora sería complicadísimo Ir a poner bloques al spawn Voy a intentarlo Pero es que es casi imposible ¿Vale? Esto es parkour extremo Uff Uff Vale Perfecto Bien Vale 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 Nada Imposible chicos Lo ideal sería Después ir al spawn Y hacerte una base De 20x20 De seguridad ¿Vale? Con un baúl lleno de bloques Para poder O un caminito Con eso bastaría Y nada chicos Esta es la seed Que os quería enseñar hoy Ya sé que no tiene nada Espectacular En un baúl Pero creo que os puede gustar muchísimo Y hombre Así la jugáis un poco Y a lo mejor Pues es algo Fuera de la rutina normal En Minecraft ¿No? Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta seed Y as... Torra Esto está quedando Que es una villa Flotante Madre of God Y por ahí va uno de grava ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.